Los volumen, los empezamos a calentar, los globos se paran y están en posición de vuelo. En el momento que los globos se paran, ustedes estén cerca de cada barquilla que tengan asignada y cuando el piloto les dé el ok, entran para ir haciendo peso y seguir calentando el globo. Hay unas manijas ahí adentro. Entonces la posición para el momento del aterrizaje es tomarse dos manijas y flexionar un poco las piernas para amortiguar el momento que toque el globo con el piso. ¡Gracias! 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 Marcelo, Marcelo, ¿me copias? Ok, dos minutos estamos saliendo. Ricky, me voy a pegar al piso, te aviso, ¿eh? Una vez que pase la línea de alta que viene adelante. Encima, a los que no fueron a la fiesta les pasamos por arriba. Ay, sí. No lo voy a desinflar, no. Puede ser que nos vuelque y nos acostemos. Atentos a no caer uno arriba de otro. ¿Me copias, palito? Te decía, yo, ni bien pasás, viste, el arroyo Cañuela, que está sobre el, hay un puentecito acá en el camino de asfalto. Ya te tengo a vista, Javi. Estoy entrando ahora, cruzando la vía, hasta del otro lado de la vía, el primer campo a la izquierda. Correcto, correcto. Acompañemos todos con las palmas, ¿sabes? ¡Acompañemos todos con las palmas, a ver! ¡Acompañemos todos con las palmas, a ver! Fuerte el aplauso para todos ustedes, gracias por acompañarnos, por habernos acompañado en este día. Está maravilloso, aquí en Vicente Casal, disfruten. Está maravilloso aportar los juguetes artificiales.